Muchas gracias, señor presidente. Permítame que primero lo que haga es mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todas las que han luchado y siguen luchando contra el cáncer de mama en este día mundial y sobre todo también para pedir más apoyo siempre al sistema sanitario público, que es la única manera de resolverlo. Y, yendo a la pregunta, señor Mañueco, me gustaría que me dijera cuál es su opinión acerca de la descentralización institucional y administrativa en esta comunidad y en este país. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Tudanca, pide mi opinión y se la voy a dar. Esta cuestión exige un debate riguroso, sereno, sosegado, serio y también discreto que tenga en cuenta un doble consenso. El político y también el territorial. Y lo que no puede es utilizarse con frivolidad y menos en un acto de partido. Porque lo que parece que se está intentando buscar es un enfrentamiento entre territorios o más bien una cortina de humo para tamar cuestiones como la subida de la tarifa de la luz. Miren, esta es mi opinión y aquí la doy. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Gracias, señor presidente. Yo pensé, señor Mañueco, que después de que diera su primera opinión en una entrevista en Telemadrid y tuviera miedo de molestar a la señora Ayuso, hubiera reflexionado. Pero veo que no, que se le ha pegado. Porque cuando a usted le pregunto por la descentralización me responde con la subida de la luz. Como a la señora Ayuso no se le ocurre otra cosa que cuando le preguntan por la abolición de la prostitución decir que eso es pérdida de empleo en España. De verdad, yo lo suyo es que es de Aurora Boreal. Pero claro que es un asunto serio, claro que es un asunto serio, pero en política hay que ser valiente, hay que ser audaz. Y Castilla y León, que es la comunidad autónoma que más sufre la despoblación, una de las más envejecidas, que pierde cada año más y más jóvenes. Conocíamos esta semana que somos la comunidad autónoma que más alumnos ha perdido en toda la década. Castilla y León, no otras, la nuestra. Y podemos hacer dos cosas, seguir tumbados, tranquilos, lánguidamente, dejando que pase el tiempo. O hacer algo, seguir tumbados como llevan ustedes 35 años. O ser ambiciosos. Porque la descentralización de este país y de esta comunidad autónoma va de símbolos, sí. Va de tener voz, sí. Pero va de población, va de desarrollo, va de cohesión social y de cohesión territorial. Va de hacer frente en serio al reto demográfico o seguir haciendo agendas como las que ustedes han hecho durante tantísimo tiempo. Yo le digo, es que Castilla y León no está pidiendo ser más que nadie. Pero desde luego no vamos a consentir nunca ser menos. Nunca. Y por eso el Gobierno de España no es que lo esté haciendo lo vaya a hacer, es que ya lo hizo. Es que por eso en esta comunidad autónoma está en el INCIBE o el centro Estrada en León. Es que por eso está en esta comunidad autónoma la CIUDEN en Ponferrada. Es que por eso está el Centro Nacional de Enfermedades Raras en Burgos. Es que por eso este Gobierno ha puesto en marcha el Centro de la Seguridad Social en Soria o un centro de competencias digitales de Renfe en Miranda. O por eso este Gobierno de España va a poner en marcha Monte la Reina, que ya con eso, solo con eso ha hecho más para luchar contra la despoblación en Castilla y León que ustedes en más de tres décadas. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, no es suficiente. Y lo que no puede suceder es que cuando llegue este debate aquí ustedes se crucen de brazos, porque lo que vale allí tiene que valer aquí. Y si el Estado desarrolló el Estado de las autonomías, no puede ser para que cuando llegue a Castilla y León ustedes hayan recentralizado más que ninguna otra, precisamente la comunidad autónoma más grande de España. Es un asunto muy serio, por supuesto. Hay que hacerlo con diálogo, por supuesto. Con diálogo entre todos los que estamos aquí, claro, y los de ahí fuera, sin duda. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo de forma urgente, porque no hacer nada no es una opción. No hacer nada ya sabemos dónde nos ha llevado. Nos ha llevado a esto, a ser la comunidad autónoma con mayores desequilibrios, la más despoblada, la más envejecida, que no lo resuelve. Así que, ¿por qué no va a poder tener esta comunidad autónoma la sede de las Cortes y la sede del Gobierno en diferentes provincias? ¿Por qué no va a poder descentralizarse organismos públicos y empresas públicas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería una poderosísima forma de avanzar, de reducir los desequilibrios, no de fomentar agravios, sino de resolverlos, de acercar el poder y la toma de decisiones al territorio, a la gente. Ese es el modelo autonómico, ese es el Estado y ese es el país en el que nosotros creemos. Es la manera de avanzar y de hacerlo todos juntos, porque si no avanzamos todos juntos no vamos a ser capaces de avanzar. Es de hablar de empleo, de hablar de industria, de hablar de desarrollo. Así que la descentralización de Castilla y León y la esperanzadora llegada de los fondos europeos. Yo estoy convencido, señor Mañueco, que puede ser la gran oportunidad para esta tierra, la oportunidad que llevamos esperando mucho tiempo y que necesitamos. Pero hay que ser valiente y yo le pido que lo hagamos todos juntos. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Habla usted de unas declaraciones mías en Telemadrid. Me sorprende, porque es que nunca he estado en Telemadrid, nunca he concedido una entrevista en Telemadrid. No sé a qué se refiere. Lo que sí le puedo decir es que le concedo a usted un sobresaliente, un sobresaliente en defender el argumentario de Sánchez, porque usted ha vuelto a ser una vez más el pregonero mayor de Sánchez en Castilla y León. Y también le digo que cuando Sánchez anuncia una frivolidad, usted sale corriendo y repite esa frivolidad. Le voy a explicar. Usted, con su nefasta moción de censura, ahí en esa tribuna de oradores presentó su proyecto de futuro para Castilla y León. Estuvimos aquí escuchando. Usted, ese día, hace unos meses, no dijo ni una sola palabra en ese momento sobre la descentralización. Ni una sola palabra dijo usted al presentar su proyecto de futuro. Eso es lo poco que le importaba en su proyecto de futuro para Castilla y León. Sí, sí, señor Tudanca. Ya luego habló después, pero en el proyecto de futuro de Castilla y León no dijo nada, señor Tudanca. Le voy a decir, no nos engaña ya, no nos engaña más. Usted está agarrado de la mano a lo que dice el señor Sánchez, porque su prioridad no es descentralizar ni buscar inversiones para Castilla y León. Su prioridad está en buscar transfugas, señor Tudanca. Le voy a decir, Sánchez vino a León, más concretamente a Ponferrada, al Bierce. Dijo la ocurrencia del día, nos planteó una frivolidad y salió corriendo, probablemente antes de que nos diéramos cuenta, el abandono de Castilla y León en los presupuestos generales del Estado. Porque esos presupuestos son decepcionantes. Se frenan inversiones. No hay fondo COVID para las comunidades autónomas tan necesarias para hacer frente a los gastos extraordinarios en los servicios públicos. Y nos suben los impuestos. No voy a hablar hoy de peajes. Nos suben los impuestos. Pregúntele usted a sus compañeros de partido como el alcalde de León y el alcalde de Burgos. Y habla usted de descentralización. Oiga, ¿y por qué se han frenado las inversiones en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca? En Salamanca. ¿Por qué quieren llevarse a otros lugares la formación de la Escuela de la Policía Nacional en Ávila? Dígame usted. Señor Pablo. Usted siga esmerándose en ser más santo. Señora Sánchez. Un momento, señor presidente. Un momento, señor presidente. No voy a permitir que se interrumpan a los que están en el uso de la palabra. Señora Sánchez, la llamo al orden. Señora Sánchez, no me obligue a llamarla al orden por segunda vez. Adelante, señor presidente. Presidente. Siga usted y todos ustedes en ser más sanchistas que Sánchez. Y cuando acabe el pleno, salga corriendo a hacer lo que más le interesa, buscar transfugas. Muchas gracias.